¡Bravo! La secretaria fundamental de la NTR de los en abril, pero con una historia tan larga de militancia que viene desde allá, a lo mejor antes de eso, pero de FAL, American Arms, una compañera que pasó por la lucha armada y ya está a pie de barrio y a pie de lucha, con ella nos encontramos generalmente en todas las calles por adonde marchamos. Y como decimos siempre, no tenemos diferencias con los que luchan, tenemos diferencias con los de arriba, con los de lucha podemos tener pequeñas formas y estilos de la militancia, pero no tenemos ningún tipo de diferencia en el objetivo final que es la revolución y el socialismo. Y el otro es otro compañero también de todas las luchas, que es el Vasco Sarkoa, que es el compañero de Córdoba que está manteniendo la imprenta después de ustedes. Y va a venir la compañera María del Partido, delegada por el Vasco que no está aquí. Pero para nosotros el Vasco es también, es un mojón de ética, hace poco estuvimos allí en la imprenta, nos emocionamos y nos emocionamos mucho más cuando el Vasco allí en el fondo de la imprenta, de repente increíble, que había que bajar hacia el equilibrio, que estuvo durante años funcionando en medio de la clandestinidad más absoluta, nos dijo, aquí donde están parados ustedes estuvo Vicky Walsh, que vino por la organización Montoneros a aprender cómo hacíamos para hacer un imprenta que sacaba todo el oro, las semanas, el Copa 10. Y los compañeros del PRP los recibieron con la bandera de Montoneros y con la bandera del ERP, y le hicieron un homenaje a la compañera María Victoria Walsh, que también hoy hemos honrado desde el homenaje inicial. Gracias. Me voy a dar la palabra a Fernando Pérez. Bueno, compañeras, compañeros de número por acá, hablar de las compañeras, de Cristina, hablar del compañero Vasco de Córdoba es hablar de los últimos 60, 70 años de nuestra historia, perdón, de lo mejor de nuestra historia. De aquella historia que seguramente ellos pusieron su cuerpo, pusieron sus vidas, ¿cierto?, al servicio de la misma. Pero esa historia que evidentemente después terminó recorriendo otros caminos. Pero esos caminos, yo estoy seguro que el tiempo y la lucha los van a rectificar. Y el tiempo y la lucha harán la justicia que corresponde. Recordarán, ¿no es cierto?, la militancia de Cristina, la recordarán en los triunfos que el pueblo se debe. Recordarán al Vasco, a ese abogado, a lo insoportable, ¿no es cierto?, con loco, con su imprenta. Además, curiosamente, o orgulloso, diga, como se lo decía, ¿no es cierto?, la imprenta más importante del país en tiempos de plenatilidad, con medios técnicos inclusive superiores a lo que tenía en el diario La Voz de Córdoba. Esos son dos ejemplos de lucha que aunque correspondan, ¿no es cierto?, a corrientes políticas diferentes y aunque no sean parte exactamente de lo que sería el pensamiento central o que decía Carlos, el ADN de muchos de nosotros, sí constituyen el ADN de la Revolución de la Argentina. Y el día que ella tenga, el día que sea realidad, seguramente sus nombres pillanán en lo más alto de nuestra historia. Entonces, por los compañeros, por mi parte. Y el día que sea que este café es petirísimo revelador, pero van en todo caso con la intensidad de la esperanza, de la fuerza con la que en definitiva compartimos sus luchas y esperamos en el futuro. Gracias compañeros. Cristina quería hacer un saludo. Sí, si me permiten, tal vez un poquito más largo. Quería traerles y antes que nada agradecer sobre todo a las compañeras y compañeros que día a día en el territorio levantan en alto estas banderas de lucha, esto que venimos sosteniendo desde la década del 60 y que no ha parado y que no nos han derrotado por más que muchos nos digan que estamos derrotados. Esta vanguardia así lo demuestra. Y hay muchas canas acá que también vienen de esa época. Es decir, ustedes son la generación de recambio. Pero muchas cuestiones que estamos planteando hoy en día también las planteábamos allá por la década del 70. Y hace poco llegó a mis manos un volante que me lo vio alcanzó un cartonero que encontró revolviendo la basura documentos de la década del 70 y me encontré con esto. Y lo quiero compartir con ustedes si me lo permiten. En la Argentina estamos acostumbrados a los golpes de Estado. Para detener la lucha de la clase obrera y del pueblo, la revolución argentina montó una trampa. El 25 de mayo, Cámpora asumió con 6 millones de votos. Se nos dijo que así, con el voto mayoritario del pueblo, la trampa había sido rota. 50 días después, Trastirio ocupó la casa de gobierno. Nadie fue consultado sobre si a las renuncias debían aceptarse. Nadie fue informado sobre los oscuros trámites que apartaron a Díaz y a Lech, que llevaron a cambiar a algunos ministros y no a otros. Estos son los hechos. No salimos en defensa de los señores Cámpora y Solano Lima, Puig y Rigi. Estamos señalando que la política se sigue decidiendo, sirve el pueblo. Ya antes se pasó el invierno de Alzogará y el desarrollo de Fronisi, la transición de Guido y la paz de Ilia. Se pasó el orden de Unganía y Registro y el acuerdo de Lanuce. Se pasaron todos los planos económicos y políticos imaginables. Pero en mayo de 1969, la clase obrera comenzó a medir de nuevo su fuerza, casi olvidada después de tanto golpe, con ínte, fusilamiento, tortura y persecución. Volvió a comprobar que a los explotadores no se les pide nada, se les arranca. Córdoba, Tutumán, Mendoza y otras provincias fueron ejemplos de que la lucha no se nivele en los gabinetes oficiales. El pueblo enfrentó a la explotación haciéndose dueño de las calles. A la burocracia, creando organizaciones clasistas auténticamente obreras. Al sistema, a través de múltiples formas de lucha, la más elevada de las cuales se plasmó en organizaciones armadas, destinadas a enfrentar con las armas a quienes defendían sus privilegios a balazo. Hay quienes dicen que la lucha ha terminado. Nosotros creemos que... Perdonen. Vamos, vamos, no importa. Nosotros creemos que lo siguen, siguen. Hasta un poquito. Vale la pena, perdonen, pero vale la pena. Porque quienes piden tregua son los mismos que asesinaron y torturaron en esa isa. Quienes abrieron fuego contra los obreros en San Francisco, en Córdoba. Quienes asaltan sindicatos y amenazan al pueblo. Porque los asesinos de Trenéu siguen impunes. Porque quien dirigió la represión al pueblo de Córdoba es su comandante en jefe. Porque el imperialismo y el gran capital siguen intactos. La tregua es trampa. ¿Para qué clase de tregua quieren Ruchi y Miguel los 500 escopetas y tacas que acaban de comprar? El pueblo no puede dejar que los explotadores y sus socios, gerentes, la burocracia sindical, se sigan armando mientras en bolitos discursos hablan de tregua social. Igual que ahora, hablan de tregua social. Porque las miras de esas armas apuntan contra el pecho de los trabajadores. Ellas fueron usadas en esa isa, en José León Suárez y en Córdoba. ¿Qué clase de tregua quieren Ruchi y el barriochero cuando aseguran buenos depósitos a los explotadores mientras otorgan a los miserables 20.000 pesos que eran esos salarios al pueblo? Bueno, es la lucha la que va conquistando los derechos. Y solo el desarrollo de esta lucha impide que vuelvan a ser arredatados. Los dueños de las fábricas, de los campos, los dueños de las armas y de los sindicatos seguirán siendo los dueños del país hasta que los trabajadores organizados en el desarrollo de una larga guerra revolucionaria tomen el poder para construir el socialismo. Por eso decimos, ni un paso atrás ni para tomar impulso. Este volante lo firmaron. El comando Polte y el escarota Borda de la FAL, el grupo obrero revolucionario Bord y las columnas Américas y Armas de la FAL. 22 de agosto de 1973, compañeras del CEDEU. ¡Presente! 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 Compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos, ¡presente! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Esa historia me percibe y nos entiende la guerra y todos! ¡Esa es la historia que queremos imputar! ¡Para el socialismo, siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Cristina, gracias Valeria. Gracias Cristina, gracias Valeria. Y también la bandera que después vamos a mostrar, la bandera de la República Socialista de Vietnam. Y un ejemplo de retorno de los índoles desde el artesanado militante, porque esa sí que fue una patriarca. Está presente el compañero Isidro Betancourt, primer secretario de la Embajada de la República de Cuba. ¡Bravo! ¡Bravo compañero! El compañero Ham Dambu, cónsul y primer secretario de la Embajada de la República Socialista de Vietnam. Y el compañero Mohamed Ali Ali Salem, embajador de la República Árabe de Sacadami. ¡Bravo! 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 Y también mandé un mensaje desde Brasil, pues lo decíamos al principio. Un compañero de un compañero de que nosotros tenemos una íntima relación, porque para nosotros somos un ejemplo de construcción de poder popular. El compañero Jean Pedro Estendriles, del movimiento de los sin tierra de Brasil. Un mensaje también del pueblo vasco, de la organización socialista internacionalista Capena, que siempre con ellos mantenemos intercambio de brigadas. Vienen aquí y nosotros mandamos compañeros por allá para enseñarnos mutuamente cómo es la lucha de liberación en los pueblos y en el Estado. Por allá anda la bandera vasca y un saludo también para la revolución allí. Un saludo también, resistimos, del ejército de liberación nacional de Colombia, de la delegación de paz, que está en La Habana, Cuba, esperando que el fascista Iván Duque se digne a negociar. Y están presentes también, y queremos nombrarlos, bueno, la compañera Valera Ayani, del partido Venceremos, el compañero Panche Ocemo, un compañero también de la vieja guardia, de la Federación Gráfica Romerense, de la Federación Gráfica Romerense, del partido Venceremos. ¡Bravo! Los Pachos nos conocemos en ese momento, los años 61 y 67 en la gráfica. Está también presente el compañero Pancho Alagiri, compañero comienzo revolucionario, el compañero Charlie Fernández del FON con ellos compartimos junto con también con el gran señor Darmunt compartimos la coordinadora por el cambio social y vamos a estar el 11 de diciembre en la Plaza de Mayo diciembre de la extensa no queremos celebrar caras con el fondo no nos sumamos a la fiesta del fondo nosotros estamos en la pelea contra el pago de la deuda toda deuda por el fondo es una estafa y están nuestros queridos compañeros no solo nuestros sino de todos los que sufren la represión de la gremial de abogados y abogadas encabezada por el compañero Eduardo Suárez y por la compañera Laura Cafetani cada vez que tenemos un problema con la cana o cada vez que nos piden alguna extradición de un compañero ahí está la gremial y hablando de eso hoy hicimos un homenaje y lo vamos a repetir a dos compañeros que están presos tres tres vamos a honrar uno de esos compañeros Facundo Nolares que está preso en Rausso por este gobierno ya no discursa no es Madrid este gobierno que tiene presos y Facundo es un combatiente internacionalista estuvo con la FARC en Colombia estuvo combatiendo el golpe en Bolivia y ahora está preso en ese penal tenebroso de Rausso por la compañera Carmen Villalba que está presa en Paraguay donde daba 35 años de marzo que educada porque su hija Vichita desaparecía forzosamente hace un año con su hijo asesinado en Coronda creo hace unos años y con su hermana Laura Villalba presa también en Paraguay ahí nosotros estamos todo el tiempo los primeros de mes marchando la embajada de Paraguay el otro día estuvimos y también la libertad para Facundo que se lo llevaron de aquí que se lo llevaron a nuestra lucha de ver a la tierra chilena y un amenazo a todos los tres son mafuches porque nosotros honramos la lucha de los pueblos solidarios y honramos sobre todo a los puñes y a los pueblos a los pueblos por luchar libertad libertad a los pueblos por luchar libertad libertad a los pueblos por luchar libertad y esto es todo le dejo la palabra al cierre después de traer una actividad cultural de los compañeros del Frente Cultural ya de élite encabezado por Norman Briskin al compañero Roberto Silvino Perdía el comandante Montanera